Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos unos con los demás Vamos a hablar con la vice-directora del colegio, Gloria Jaramillo y le damos una serie de preguntas ¿Por qué le gustó ser vice-director? No, no es que me haya gustado Es toda una carrera Es toda una carrera dentro de la educación donde empezás como profesora tenés sus escritos universitarios que te van habilitando haces cursos Esto es un sistema que a medida que va pasando el tiempo la experiencia, la antigüedad y vas haciendo una serie de roles hasta llegar a tu cargo que yo aspiraría a ser la directora también Empecé como profesora luego de ser tutora coordinadora de área he trabajado como vice-directora directora volví a vice-directora y quiero ser ahora directora o sea que he cumplido todos los roles porque fui la directora de la 6 del 21 el año pasado ¿De dónde saca la fuerza para llevar a la escuela adelante? y sobre todo los que aquí que nos escuchan y los que están lograr encauzar y formar humildemente a todos los que están acá eso es lo más difícil total ellas y los alumnos que siguen que estudian y que están en la escuela con un objetivo de prepararse es fácil el que es difícil por ello es que trabajamos el que hay que trabajar un poco más sacamos las fuerzas porque también es parte de nuestra de nuestra vida yo creo que todos tenemos tenemos no sé dones oportunamente hay gente para todo hay médicos hay docentes hay ingenieros quizá que a todos nos gustará únicamente la docencia entonces no no darían abasto en los cargos ¿si? ¿Quieres hacer alguna otra cosa profesión además de ser directora? A mí me hubiera gustado ser arquitecta porque me gusta mucho el diseño lo que pasa es que era una carrera muy costosa acá en Argentina que todo el estudio universitario es gratis no se aprovecha bueno estamos acá con el profe Abel profesor de geografía historia y cívica entre otras materias que da en la MEN 1 del 20 le vamos a hacer unas par de preguntas bueno una de las preguntas es ¿dónde te criaste? toda mi vida en Los Ferreres en ¿sí? en el barrio ¿alguna anécdota de tu barrio? muchísimas había un barrio bastante carenciado entonces siempre había problemas con el tema de de borrachos de gente del campo de gitanos de homicidios y familias cruzadas en el primo que se casaban con los tíos y ese tipo de cosas ¿quién es tu ídolo? no tengo ídolos ¿no? admiro a muchas personas pero ídolos no ya ídol atrás ¿no? gente que es intocable para mí no todas las personas son punibles de crítica de reformar o que dejen de gustar bueno le damos el cierre a la entrevista gracias al profe y a todos los que están pero no se ven buen día bueno muchas gracias hola buenos días ¿cómo les va? ¿cuándo empezaste a trabajar de preceptor? en el año 2012 ¿cómo reaccionaste cuando suscríbete a la preceptora? nerviosa no sabía cómo iba a ser si los iba a poder manejar tantos chicos si me iban a hacer casa pero unos después vi que no era tan complicado fue bien ¿cómo te sentiste cuando ibas a ser mal? con miedo mucho miedo porque era chica tenía 17 años no sabía qué iba a ser era todo nuevo tenía mucho miedo ¿cuándo ibas en la primaria tus compañeros te discriminaban? no 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 bueno esas son las preguntas bueno muchísimas gracias chicos buen día hola acá estamos con el profe Sergio de lengua y literatura bueno vamos a hacer unas preguntas para saber un poco de su vida ¿de chicos pensabas ser maestro? no la docencia apareció en una necesidad de trabajo en el lugar y después como cuando me enfrenté a un curso me acuerdo la primera vez cuando empecé me acuerdo que yo había justo había comprado el diario y eso me dicen los alumnos que son son más vivos que uno que dice no hace mucho que es profesor ¿no? y yo que le iba a decir hoy es mi primer día le digo no hace poco tiempo y saqué el diario me acuerdo que pedí la parte de espectáculos trabajamos con lo que es para texto pero no 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 pensaba ser docente salió como una necesidad de trabajo y después bueno se convirtió en otra cosa ¿no? hay que para para ser docentes especialmente en la actualidad que tienen mucha mucha pasión y mucha mucha tolerancia mucha digamos sobre todo tolerancia a la frustración porque uno experimenta mucha frustración cuando sos docentes el considero que la escuela está la escuela actual está desactualizada con un alumno con una escuela que es del siglo XIX un docente que tiene las herramientas del siglo XX y un alumno del siglo XXI hay un desbarajuste ahí que no no se logra equilibrar y siempre lamentablemente siempre se le está la culpa pero el alumno está aburrido no sabe se buscan culpables yo trato dentro de de la función no de buscar culpables sino de buscar alternativas de buscar culpables con los instrumentos que tenemos que son pocos considero que son insuficientes de todo ese tiempo alguna vez arrepintió de ser maestro no para nada nunca me arrepentí inclusive estudio psicopedagogía sigo silencio chicos hacer la presentación ¿sará? sí ¿ahora? bueno buenos días acá estamos con la profesora Berta ahora Eddie y vamos a hacer una serie de preguntas muy bien ¿cómo fue su...? corte la señora Berta y le vamos a hacer una serie de preguntas en la hora de Eddie más que me olvide buenos días acá estamos con la señora Berta en la hora de Eddie y le vamos a hacer una serie de preguntas ¿cómo le va? Berta bien ¿cómo llegaste al barrio Vinta? ¿cómo llegué al barrio Vinta? al barrio Vinta llegué a los 14 años ¿y qué te generó vivir en el barrio Vinta? era un cambio era un cambio fuerte venir del campo desde el entero a una ciudad y un barrio que estaba comenzando a construirse porque fue un barrio que fue destruido o erradicado por los militares entonces como ya estábamos en democracia el barrio impuso pocas ¿hay algo que no le gusta de ese barrio? las drogas la venta de drogas ¿por qué? porque se están matando a los pibes a pibes de 12 13 14 ¿qué piensas de las personas pobres? ¿qué pienso de las personas pobres? del hambre que es una aberración que es una aberración que es un país donde donde podemos vivir todos bien la gente tiene que pasar por eso como la casa de Chaco en Santiago del Estero en Catamarca en Cucú en Salta a través se mueren de hambre ¿qué hay para la libertad? la libertad es todo un ejemplo un ejemplo ¿sabes esto que estamos haciendo acá? ¿la otra es la libertad? vivimos en democracia ¿por qué decidiste formar parte de la política? en realidad no lo decidí yo trabajaba en astronomía de lunes a lunes y un tío mío que militaba en el partido en el cual yo tengo mis condiciones decidí ser candidato presidente del barrio del barrio y bueno me pide que colaborara con él y en medio de todo eso me dio esta decisión en un accidente de tránsito en la vida de los hijos y la familia su hija y mi tía la hermana de él decidieron que termináramos con lo que le había empezado y me dijeron a mí para ser candidata a presidente del barrio desde el año 2007 nos presentábamos a la elección miraban ¿cuál sería tu consejo una persona que pasó con una vida difícil? en que pasa por hambre no sé qué a mí a mí el hambre me hace llorar yo veo la televisión y yo puedo desayunar cuando veo un pide que se murió en Chaco que se murió en Salta como se está muriendo ahora ¿y qué planes tenés para el futuro? ¿qué planes tengo para el futuro? que todos ustedes vayan a la universidad acá estamos con el director y profesor Vaso para hacerle unas preguntas sobre su vida y su trabajo ¿te gusta ser director? ¿te digo la verdad? sí sí ¿qué te llevó a ser profesor? ¿cuánto tiempo tenemos para grabar? no en realidad me lleva a ser profesor una circunstancia de vida soy hijo de un docente con lo cual esto se mamó en mi casa de alguna manera y en realidad en un momento determinado me di cuenta que esta es una de mis vocaciones y cuando terminé la profesión terminé la carrera en la facultad hice el profesorado y acá estamos ¿qué curso te gusta más? ¿qué curso? bueno yo siempre en esta escuela fui profe de primer año con lo cual no me gusta primer año nada mentira primer año bueno esto fue para entrevistar al profesor Vaso muchas gracias profe y gracias a los que no se ven un año y siete meses ¿tienes hijos? sí cuatro cuatro hijos ¿te gustaría hacer otra cosa antes de ir si puede ser ¿qué te parece? menos mamá de nuevo hasta el mundo ¿qué tipo de alumnos? ¿qué tipo de alumnos? ¿cuántos de alumnos? ¿cuántos de alumnos? ¿cuántos de alumnos? ¿32? ¿qué trabajo? ¿qué tipo de alumnos? me encanta mi trabajo me encanta trabajar con adolescentes me encanta porque aprendí de buenos compañeros a ser profe y entré como artista intentando de conservar un poco eso de que no se pierda lo creativo en el aula y bueno espero que eso guste y que siga ¿me gustaría tener hijos? sí me gustaría tener hijos sí me encantaría es una de esas cosas pendientes que me quedan no tengo novio primero o sea no tengo padre o mi hijo pero por ahora tengo una sobrina que se llama Abril que tiene 8 años y es como la luz de mis ojos y qué sé yo independizar no hay otras cosas antes que me hacen falta para yo sentirme para tener hijos en este juego empecé en el 2003 en un turno despertino en unas horas que había dejado una profesora histórica que había inaugurado en esta escuela que es Claudia Merciay que ahora es directora de la escuela de Bogotá del Cortázar en la 1 del 12 ¿te gusta tu trabajo? por momentos estoy muy decepcionada por lo que es la enseñanza por otro momento me da muchísima satisfacción cuando el pibe llega a un quinto año y lo vemos en el acto de colación vemos la familia nos cuenta que es el único de todo ese grupo familiar que terminó el secundario dije bueno la tarea se hizo me emociona a veces los quiero matar pero otras veces entiendo que todos pasan por por esos miedos que tienen que ver con la pubertad estar en pleno desarrollo de toda su potencia energética y yo ya estoy cansada porque ya el cuerpo a los amestas no me da pero la verdad que es un trabajo que yo elegiría de nuevo si tengo que hacer todo ese yo soy lo que soy y no soy lo que ves yo soy mi futuro y soy mi ayer y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer soy tan simple que casi ni me ves yo soy lo que soy no soy lo que ves no soy cuna de oro ni simple moisés soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz soy la mano que te quiere ayudar no hablo solo de mí cuando digo que soy te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas somos tan distintos e iguales somos el que siente y el que no está